¿Qué harías si por un día, la duelo morir? Claudio, Valeria, José Vagalí Le voy a hacer una preguntota Si pudiera ser el sexo contrario por un día, ¿qué harías? Nada, porque para los normales Bueno, si fueras un hombre, ¿qué harías? ¿Cómo te llamas? Ángel Samuel Una preguntota, si fueras mujer por un día, ¿qué harías? Eh, no sé, depende, no es que... Entiendo, soy puberto, soy... En secundaria tengo... En un momento ¿Qué harías si fueras...? ¡Salir a YouTube! No, 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 no Tendría... Cosas con que jugar... O sea, como nada más por un día, pero seguiría tener la experiencia de ser hombre Ah, no, ellos... Hola amiga, ¿cómo te llamas? Carlebane, estás hermoso 6-71 ¿Qué harías si un día fueras hombre? Mmm... No sé, divertirme Solo hombre por un día, ¿qué harías? Mmm... O sea, es lo que ellos juegan... ¿Busual? Sí, sin pena ¿Quieres mandar mis saludos? Eh, no... Bueno, sí, para mi amiga, América ¡Aaamérica! Haría muchas cosas, ¿sabes? Las mujeres tienen como sea libertad de hablarse muy abiertamente entre ellas En un momento, no es... ¿Qué harías si por un día fueras mujer? No, pues no sé... Este... Pues... Les hablo a todos los chicos de la escuela ¿Cómo te llamas? América ¿Y tú? Camila ¿Qué harías si fuera hombre por un día? Eh... Ay, no lo sé... Este... No sé, o sea, no tengo algo como... Nada más hacer una cosa en sí, pero... No sé, la verdad no sé, no sé qué decir ¿Por qué tienes a la estrellita? Ah, porque soy un niño bueno Ah, porque soy un niño bueno Ay, ¿qué hiciste yo? Nomás es que... Gracias No, muchas gracias ¡Hola mi amiga! ¡Ay! Pregúntale su nombre ¿Cómo te llamas? ¿Qué harías si por un día fueras hombre? No sé... ¿Qué? ¿Qué? No sé... 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 ¿Qué harías si por un día fueras una mujer? No sé... No. Hola amigos, ¿cómo se llaman? Carlos. Paul. Hola, Carlos. ¿Qué harían si ustedes por un día fueran mujeres? Oh... ¿Qué harían si ustedes por un día fueran mujeres? ¿Cuál era? Al chile, id de compra. ¿Quieren poner algún saludo? A mi jefa. ¿El jefa que está chambeando? ¡Ay, yo! No, no, es casa de mi privacidad. Ah, bueno. Hola, ¿cómo te llamas? Haida. La media te conocía, ¿verdad? ¿Qué harías si por un día fueras del sexo contrario? O sea, en tu caso... Orinar. Oye. Orinar y hacer pupa de la misma. Es que no sé si como tal así a cada uno o... Es que es raro, ¿no? ¿Cómo anda hacer pipí y popó a la vez? ¿Por qué reyes todas las preguntas? Porque es raro. Porque nosotros no nos podríamos orinar parados. Sí, güey. Es que es como de... ¿Ya me salió lo que quieres mandar? Yo no tengo amigos. Yo no tengo amigos. Andy. Un saludo, Andy. Una preguntota. ¿Qué harías si por un día cada mujer lo haría? Ah... Averiguar qué secretos guardan en los baños de las mujeres. Sí. ¿Quién se creen tráfico, ah? No sé. No sé, la verdad no sé. No sé, hablar con mujeres a ver de qué hablan. Porque luego se meten en su bolita y no dicen nada. ¿Tienes novia? ¿Estoy solita? Sí. Amigos, este espacio es de ustedes. Gracias por seguirnos mandando sus casas. Música 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 Música